Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentado sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que vives en lo más profundo de nuestro ser, conoces de cerca nuestros anhelos y nuestras angustias, nuestras búsquedas y sueños. Te pedimos que en este día renueves nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Enséñanos a reconocerlo como la roca firme que nos sostiene, nos fortalece y nos salva. Amén. Queridos hermanos, este es un tiempo para construir la fe y para construir una morada donde vivirá el Señor. En este tiempo corre muchas tentaciones en cuanto a nuestra manera de expresar nuestra fe. En estos días comentaba cómo hoy en día los locales, los negocios, hace un mes atrás decoraban para Halloween y adornaban sus tiendas, sus negocios con la muerte. Y hoy, ya en el comienzo del Adviento, esos mismos que decoraron para la muerte, hoy pretenden decorar, adornar para la vida. Y es contradictorio, eso no significa que no lo hagan porque decoraron para Halloween, otros ni decoraron para el Adviento. Y eso no es otra cosa que lo que nos dice el Evangelio de hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el Reino de los Cielos. En pocas palabras, ¿qué sentido tiene decorar la casa hasta ser un pesebre? si de verdad no tenemos el corazón dispuesto a lo esencial del Adviento. ¿Cuántos celebran el espíritu de la Navidad? Y es algo que no es de Dios. Ningún espíritu de la Navidad existe. Existe el Señor que celebramos el 24 por la noche, el 25, pues celebramos, nos preparamos para celebrar la Navidad, el nacimiento del Niño de Dios. Miren ustedes, vámonos a la escena de ese nacimiento que aconteció hace ya más de dos mil años. Nació en un pesebre. ¿Y por qué nace en un pesebre? Porque no había lugar para la posada. Y muchos tienen lugar en diciembre para el licor, para la fiesta, para la ropa, para los estrenos, para tantas cosas materiales. Pero, ¿y qué tanta disposición hay en el corazón para que ahí nazca Dios? Ah, bueno, ahí está el corazón dispuesto para que nazca el Señor. Ahí hay un lugar, pero hay un lugar en medio de tantos ruidos, de tantos desórdenes. Habrá lugar, habrá un espacio, digamos, construido para que dignamente nazca el Niño Dios en nuestro corazón. Él ya no debe nacer en un pesebre. Él ya debe nacer en una casa firme, en un lugar seguro, en un lugar agradable. Y si ese lugar a lo mejor hoy no es ese lugar agradable y está a lo mejor peor que como estuvo el pesebre en aquel momento, el tiempo del Adviento es precisamente la oportunidad para preparar ese lugar. Y por eso a lo mejor yo tengo, estoy muy seguro de que los que están ahí detrás de esa pantalla es muy probable que estemos trabajando y entendamos claramente lo que es el Adviento que nos lleva a la Navidad. Pero cuántas personas hoy necesitan ser orientadas, necesitan ser instruidas para que vivan, para que gocen ese tiempo del Adviento y se preparen de verdad y no dejen pasar la Navidad un tiempo más y no lo dejen pasar desapercibido sino es una ocasión. Vamos a preparar de verdad, de corazón, el nacimiento del Niño Dios. No podemos dejarlo todo en alegrías. Qué bonito la decoración, qué bonito el pesebre y decía el domingo pasado llega el 24 en la noche y nos damos abrazos, nos felicitamos y no tuvimos el gesto a lo mejor sencillo de reunirnos alrededor del pesebre y esperar que se hicieran las 12 para quitarle el pañito al niño y el gesto de que nació el Salvador y que nos demos un abrazo de Navidad y que hagamos una oración en familia. Eso es, son gestos que de verdad nos muestran que el verdadero discípulo construye ya no un pesebre, construye una casa para que habite Dios. Entonces, hoy nos dice el Señor, el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentado sobre la roca. ¿Qué significa eso? Podrán venir momentos difíciles, momentos de prueba, momentos adversos, pero si estás construido, si tu fe está construida sobre la roca y no sobre adornos, te salvarás. Nada podrá derrumbar lo que Dios te ha permitido construir con la fe. Por eso, queridos hermanos, la invitación es a que en este tiempo le construyamos al Señor algo digno, algo bonito, algo agradable, de que la casa esté limpia, la casa esté vacía de lo que hay en el mundo y esté adornada de amor, de paz, de caridad, de solidaridad con otros. Que ese sea los anhelos que nosotros en este tiempo del Adviento tenemos para construir y prepararle una digna morada al Señor que vendrá a salvarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.